La pelota Caribe está que arde desde la serie del Caribe dos mil ocho. Cinco minutos con lo mejor de todo cuanto acontece en la serie del Caribe dos mil ocho desde República Dominicana. A nombre de... Alcaldía del municipio Freites. La alcaldía del municipio Freites es deporte. Cantaura cuenta con el complejo deportivo más moderno de todo el estado de Suátegui que incluye béisbol, fútbol, atletismo, baloncesto y natación. Cantaura es deporte. La alcaldesa Evelina Gordaneta apoyando la actividad deportiva. Fanáticos de la pelota, muy buenas tardes. Nos encontramos en la República Dominicana en el estadio Cibao, sede del equipo de las Águilas del Cibao. Pelota Caribe se trasladó a la República Dominicana para cubrir el evento béisbolítico más importante del área del Caribe como lo es la Serie del Caribe dos mil ocho. Santiago prepara sus galas para el inicio de este clásico. El estadio está remozado. Como dirán al fondo, todavía hay trabajadores poniendo a punto el estadio. Por supuesto, el favoritismo se lo llevan las Águilas, quienes cuentan con una afición que lo sigue incondicionalmente. Los Tigres del Isegui continúan muy de cerca intentando destronar al equipo de Cibao. Seguido, por supuesto, del equipo venezolano, los Tigres de Aragua, quienes intentarán dar alguna sorpresa conjuntamente con el equipo Yaquis de Obregón. Nadie duda en Quisqueya del favoritismo de sus equipos. No hay lugar en las calles de Santiago en las que la gente comente que son las Águilas o son los Tigres los ganadores de este evento. Por su parte, los Tigres venezolanos vienen diezmados y los Yaquis de Obregón mexicano tampoco revisten peligro para los dominicanos, según los entendidos. Eso sería solamente una sorpresa. El equipo de Águilas del Cibao fue fundado en el año 1937 y posee 20 títulos y cuatro series del Caribe. Los Tigres del Isegui, sus eternos rivales, están cumpliendo 100 años y han conseguido 19 coronas en la Liga Dominicana y son los Reyes del Caribe con nueve galardones. De esta manera vamos a ver una serie del Caribe donde los dominicanos son los protagonistas y los venezolanos y mexicanos son simples actores de reparto. El equipo de la casa Águilas del Cibao cuenta con el favoritismo en este evento, dada la profundidad de su nómina. Jugadores de la talla de Mendy López, Edu Encarnación, Víctor Díaz, Rafael Furcal y Miguel Tejada sin duda alguna estructuran el line-up más ofensivo de la serie que cuenta con un pichado de categoría Grande Liga encabezado por Alfredo Simón, José López Díaz, Bartolo Colón y Darío Veras. Sin duda, hueso duro de roer. Por su parte, el equipo con más títulos en el Caribe y a su vez subcampeón dominicano Tigres de Licey buscará, luego de haber perdido la final, desquitarse en esta serie y arruinarles el carnaval y el festín a los de casa. A pesar de la baja de Dama Somarte, Kendri Morales y Carlos Gómez, el equipo tiene esperanzas campeoniles y los brazos de Carlos Mármol, Erwin Santana, José Capellán y Jesús Colomé, más los bates de Emilio Bonifacio, D'Angelo Jiménez y Ronnie Belear los hacen soñar. Félix Fermín se siente muy seguro de su plantel, por ello nos dice con qué cuentan las águilas. Otro es la serie del Caribe, un equipo que va a tener velocidad y también va a tener mucho bateo y un picheo abridor sólido con piche ya que ha jugado a nivel de Grandes Ligas y también un bullpen que cualquier equipo, no solamente en esta liga quisiera tener, sino en mi visión varios equipos en Grandes Ligas. A pesar de eso, el estratega de Cibao no se confía. Ya va a ser buena competencia, tú sabes que esos países también tienen muy buenos valores y nosotros no debemos descuidarnos del equipo, de los equipos que vienen de fuera. Contra Venezuela, Fermín pondrá a Derek Lee, quien no ganó ni perdió con 7.25 de efectividad en la final dominicana. En la segunda vuelta dirá Bartolo Colón, quien no ganó ni perdió uno y también tuvo efectividad de 9.00. Pero ambos lanzadores, a pesar de esos números que no son muy positivos, tienen muy buena efectividad para lograr un buen resultado contra Venezuela. Así que no se pueden confiar los Tigres venezolanos. El equipo de los Tigres de Aragua, campeón venezolano, luce diamado de cara a este evento. Sin duda alguna, la pérdida de Jesús Silva, Juan Carlos Gutiérrez y Horacio Estrada, tres cuartas partes de la rotación abridora, le han puesto la tarea difícil al manager de Cody Bailey, por lo cual tuvo que apelar a Andrew Lorraine, Giovanni Carrara y el puertorriqueño Willy Collazo para que se encarguen de abrir los encuentros aquí en la Ciudad de Santiago acompañando al puertorriqueño José Santiago y al venezolano Rosman García. Edgardo Alfonso, Miguel Cabrera y Luis Rodríguez, entre otros, tampoco asistirán a este evento caribeño. Y Robert Pérez, Selwyn Langaine y Luis Ugueto, entre otros, estarán encargados de reforzar la parte ofensiva del elenco aragüeño. El panorama no luce fácil para el equipo de los Tigres de Aragua, pero bueno, ya se sabe que en el béisbol 2 más 2 no son 4 y bueno, y tenemos esperanza cifrada en que este equipo aragüeño pueda alzarse con este título esquivo para Venezuela desde el año 2006. Bien, fanáticos, desde la pelota hemos llegado al final de nuestra primera edición de Pelota Caribe en la Serie del Caribe 2008. Desde la ciudad de Santiago de los Caballeros se despiden Felipe Mujica y otro padrón mal donado. Será hasta la próxima oportunidad. La Pelota Caribe está que arde desde República Dominicana en la Serie del Caribe. No se pierda nuestra próxima entrega de Pelota Caribe desde la Serie del Caribe. A nombre de... Alcaldía del municipio Freites. La alcaldía del municipio Freites es deporte. Cantaura cuenta con el complejo deportivo más moderno de todo el estado de Suátegui que incluye béisbol, fútbol, atletismo, baloncesto y natación. Cantaura es deporte. La alcaldesa Evelina Gordaneta apoyando la actividad deportiva. Cantaura Evelina Gordaneta apoyando la actividad deportiva.